¿Y cuánto es lo máximo que ha durado limpio? Un año. ¿Un año? Pero por mi cuenta. Pero un año es bastante tiempo. ¿Por qué recayó? ¿Qué pasó? Lo mismo, porque terminé con la pareja. No estaba. ¿Cómo están muchachos? Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer una entrevista a un habitante de calle consumidor. La otra vez, pues, ustedes se dieron cuenta, fue un habitante de calle, pero no era consumidor de nada. El día de hoy la gracia es buscar a alguien que, si sea de consumidor, ya sea de bazuco o ya sea de otras sustancias, lo que sea. Este video está patrocinado por... ¿Qué más, parceritos? Camilo. No sé si se acuerdan de Camilo. Estamos acá, hoy estoy de gasolinera. ¿Qué más, Camilo? Bien, bien, acá juicioso. Camellando y aprovechando aquí al señor para que hagamos el video ahí del señor habitante de calle. Sí, y es muy bacano porque, por lo menos, Camilo es una persona bastante crítica. Entonces, como que tenemos charlas bastante reflexivas acerca de todas estas situaciones, ¿no? Pero bueno, vamos a buscar al susodicho. ¿Cómo es tu nombre? Juan David Saavedra. Juan David Saavedra, pues, él es habitante de calle, él es consumidor, ¿me podrías decir qué consumes? Pegante, marihuana, creepy... Creepy, que cono real. Y ahorita me mostraste un tarro de pegante, ¿no? Ah, sí. De sacol. Esa vaina, ¿cómo te pone, güey? Pues, la verdad, me pone como... Me saca como el engome, pero es más que todo como un relajante para otra droga que es el bazuco. No lo uso tanto como... como por lo que es el pegante, sino me ayuda a neutralizar el bazuco, el miedo que hace el bazuco. O sea, es como si el sacol neutralizara el efecto del bazuco. Claro, lo opaca ese miedo, lo opaca esa presión de sentir nervios y lo vuelve uno a la realidad rápido. Pero entonces, si usted al consumir bazuco siente nervios, ¿por qué lo hace? Porque es que es la primera energía a la que a uno le gusta. Ya son secuelas que el bazuco deja, que son los nervios, y usted se siente así perseguido. Entonces, ya altera el sistema nervioso, más no es la verdadera sensación que uno espera el bazuco. Más es la primerita, los primeros segundos que usted se echa el pipazo, usted siente que tiene el mundo en las manos y luego otra vez lo baja a la realidad y lo mete con miedo. Es eso. Por eso es que uno echa pegante o echa alcohol etílico. Por eso es que uno lo combina, el bazuco. Digamos, si usted prueba el bazuco por primera vez, dicen que usted no puede volver a sentir lo que sintió la primera vez. ¿Eso es verdad? Claro, la primera vez es la primera vez. Es como la sensación que uno busca y busca y busca y busca en ese estado del bazuco. Sí. Pero también ahí, como le digo, combinando con drogas y así, es que uno siente más fuerte que gonorrea. Y digamos, su familia. ¿Qué ha sabido algo de su familia? Pues mi papá es habitante de calle y él ya ha desaparecido cuatro años, él es de la favorita. Sino que a él le gusta meterse a vender en las ollas y como uno no puede vender en las ollas, pues yo creo que, la verdad no sé, la verdad es el man. Pero eso tiene sus reglas. Como todo en la calle tiene reglas, así el bajo mundo también las tiene. Sí. ¿Usted estaría dispuesto a rehabilitarse? Uy, sí. La verdad yo sí. Pero yo tengo entendido que el gobierno tiene como programas para eso. Sí, pero es que nosotros también tenemos problemas con muchas personas. Y en eso el gobierno no se encuentra con lo de todo y en cosas del gobierno esos son escampaderos. Es decir, algo... Porque el gobierno ni quiera... O sea, lo que hace es montar una pantalla y decir que está ayudando a la gente y le toman unas fotos y le muestran como le dan un almuerzo, una comida. Pero en realidad eso no es un proceso de ayudar a una persona habitante de calle porque eso son años. Años. Eso se lleva hasta en la sangre. Sí. O sea, que allá solo es como lo visten, lo visten, le toman fotos y es como la publicidad del alcalde y veo si estamos invirtiendo la plata más. No, es como verdaderamente un proceso drástico que se toca hacer. Es lo que yo pienso y lo que yo quisiera. ¿Usted se siente mal como la gente lo discrimina? Pues a veces sí porque la verdad pues yo no tengo, pues sí, yo pues ahí hago mis cosas, vendo mi droga y eso, pero no. O sea, usted vende vareta. Sí, pero no, pero no, no a nadie le quito nada y pues el que la busca es porque la quiere, ¿no? Igual la vareta, igual la vareta, pues usted se pone a dar cuentas, la vareta nunca sale de que, ah, que es que este señor atropelló porque iba en estado de trabado, iba muy trabado y atropelló cierta gente. No, es peor el alcohol. Eso sí le doy toda la razón a usted, ¿sabe? Te le doy toda la razón. Yo nunca... Tampoco hay casos de que gente se muera por sobredosis de eso. Nunca. Es más la gente así del alcohol y todo eso. ¿Se arrepiente de haber consumido por primera vez? Claro, que lo hice fue por momento. A mí nadie me obligó, eso es mentira, nadie obliga acá a nadie. Y menos en Colombia, sino que en Colombia se ve mucho, en todos lados, que consigue drogas. Acepto acá en el norte que le quieren ver la cara a la gente que tiene plata y uno pues abusa de eso, ¿no? Claro, sí. O aprovecha. Pero, claro, yo me arrepiento porque tengo también mis sueños quisiera hacer cosas bacanas, quisiera hablar inglés, aunque no sé ni decir nada. ¿Qué cosas? Sí, cuénteme eso, ¿qué sueños usted tiene en este momento? Yo quisiera aprender a hablar inglés, sé dibujar harto, pero entonces no tengo algo que... He hecho ya horarios murales, pero entonces no... O sea, nunca he tenido... como es así, como algo que me incite a cambiar o a seguir en eso. Sí. Más me incita a las cosas malas porque son más fáciles o más rápido y pues también me gusta porque uno no hace nada porque no... sino porque le gusta y a mí me gusta mucho pues la droga. Intento dejarla todos los días a mí... ese es en mi mente cuándo será el momento que... porque es difícil. Para nadie es un secreto, ¿no? Sí, no, es difícil, la verdad es difícil, pero no imposible. Pero no imposible. ¿Qué fue lo que lo incitó a empezar en este mundo de las drogas? ¿Cómo empezó? Pues yo tengo un hermano mayor que es consumidor y mi papá habitante de calle que yo les decía. Sí. Y pues yo me iba a la L y les llevaba comida y todo eso y luego con el tiempo vi esa música, reggaetón, la aprobación, la sensación de hacer las cosas mal. Sí. Y me fui contaminando así mentalmente cuando en un momento también me dio por probarla y así fue que comencé ya buscando aprobación porque uno busca como esa aprobación donde de pronto no la hay en la casa, por eso hacen la gente, por eso hay grupos sociales así, los barristas, los góticos, todos buscan como su agrupación social, algo así. Y digamos, ¿usted con qué droga empezó? Yo comencé con el pegante. ¿Usted comenzó con el pegante? Pegante, no, ni con marihuana, ni con eso. Usted comenzó durito, usted comenzó con el pase C3, C2. Sí, pues porque mi hermana dejaba eso en la casa y pues yo me ponía ahí pero nunca nadie se daba cuenta y lo hacía digamos así caleto, comía eso, luego ya luego me salí de esa zona de confort y comencé a fluir. ¿Y eso le quita el hambre, cierto? El pegante. No. ¿No le quita el hambre? El bazuco sí. ¿El bazuco sí? El bazuco sí le quita el hambre. Por ejemplo, hoy no fumo, hoy no consumo, hoy no consumo, porque yo no soy de fumar todos los días porque es que no estoy así deteriorado. Sí. ¿Y cuánto está valiendo una bicha? Una traba, aquí en 63 vale 5 mil una bolsa. ¿Y cuánto trae eso? Eso tiene cuatro pipazos, una dosis, es una dosis personal. ¿Cuatro pipazos? Sí, una dosis. ¿Y eso cuánto dura? Eso es un efecto de un pipazo, del bazuco el efecto de... Es como un minuto, ¿no? Como un minuto, 30, 40 segundos, depende de la calidad de la droga. ¿Y usted sabe que está hecho lo que usted consume o ni idea? Nunca se ha puesto a investigar. gasolina, cemento, hueso. Pero es bueno, ¿por qué usted sabe que está hecho y aún así lo sigue haciendo, ¿no? Claro, pero es que ya salgo, pues que al momento que yo la probé nunca supe que estaba hecho ni nada. Uno lo hace, es como, uno se cree en el mundo, o sea, en su cabeza uno se cree como que yo puedo con eso, y solo es este momento, eso, y es mentira. A veces el cuerpo puede más que la mente, a veces. Eso es otra cosa. Para fortalecer la mente. Eso es lo que le va a preguntar, ¿qué pensamientos tiene usted regularmente? Regularmente, pues, así, la verdad, yo pienso mucho en ropa, no sé, porque, no, no intento ser como el mismo habitante de calle siempre que se tira al piso, sino, intento como progresar y eso, y pienso en ropa, pero se me atraviesan las, como nosotros le decimos en la calle del diablo, situaciones donde llega el amigo, con la droga, con eso, entonces, nos impiden muchas cosas, o sea, eso es algo que usted cualquier cosa, digamos, un olor, no puede estar otra vez, digamos, usted siente el olor del cigarrillo y le da ganas de fumarse un pipazo de bazuco, usted se toma una cerveza y ya se pica, entonces, ya es algo que ya se volvió en su vida, es como una enfermedad para toda la vida. es algo que usted tiene que ya vivir con eso, pues, de que se puede, se puede, pero ya es, ya uno tendría que salir, como enamorarse de otra cosa, porque uno está como enamorado, como caprichado, eso, y tiene que, es como enamorarse de otra cosa. ¿Y qué lo motivaría a usted a dejarlo? O sea, lo que usted está hablando. Pues no sé, las veces que he estado juicio es porque he estado con una vieja. ¿Por una nena? Sí. Uy, en serio, eso le iba a preguntar, cómo, o sea, usted, qué pena la pregunta, ¿usted tiene relaciones sexuales? Sí, esto cada vez es pagar. ¿Paga? ¿Y cuánto paga? 20 mil en el Santa Fe. ¿20 mil? Barato, vea qué barato, pero así que usted se levante una nenita. Pues es, sí, lo hay, pero en la calle es más gonorreado que es, sí, la calle. Sí, 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 la calle es calle. Pero sí me han aparecido muchachas que me han ayudado, yo me he parado y he estado bien y he durado mi tiempo, pero también he tenido las recaídas. ¿Y esas muchachas son también habitantes de calle o más bien son? No, no, vea que no, pues, no son habitantes, pues tienen su mundo, porque para que estén con uno que es así, y saben lo que uno es, tienen su mundo. Sí. Y pues no, las que a mí me han ayudado, no, antes al contrario, son como juiciosas, estudiosas, les motivan, sino que, no la caga. ¿Usted vuelve y la caga? No, sí, no, sino que, no, el amor es otra vuelta. El amor es una vaina muy compleja, ¿no? Es otra vuelta. Sí. ¿Cuántas veces ha intentado salirse usted de esto? Dos veces. ¿Dos veces? ¿Y hace cuánto tiempo lleva en esto? Diez años. ¿Diez años? ¿Y dos veces en esos diez años? Denso. ¿Y cuánto es lo máximo que ha durado limpio? Un año. ¿Un año? Pero por mi cuenta. Pero un año es bastante tiempo. ¿Por qué recayo? ¿Qué pasó? Lo mismo, porque terminé con la pareja. No estaba. Qué denso. O sea, en serio, muy denso que usted me cuente lo que hace el amor, ¿no? Que hacen los momentos. Los momentos. Porque el amor no tiene nada que ver, el amor está ahí. Pero digamos, el mal momento que usted se iba de, ¡Ay, no! Estoy así tan... Y uno de drogadito todo lo que saca son excusas para consumir. ¿Hasta qué punto usted puede controlar ese síndrome de abstinencia de consumir? Uy, o sea, ¿hasta qué punto yo puedo controlarlo? Sí. O sea, ¿cómo, así, como, así? No entiendo. O sea, ¿hasta qué punto usted qué hace para, digamos, usted le entran las ganas de consumir? ¿Hasta qué momento usted dice, uy, ya quiero, ya no puedo? O sea, ya no puedo que estar bien borracho porque yo no consumo azúcar si no estoy borracho o pepo. Sí. Por ejemplo, hoy no voy a consumir porque no estoy borracho ni pepo. Sí. Estoy por ahí haciendo así si puedo hacer plata o algo o algo hasta que esté bien borracho yo, por ejemplo, yo, porque hay gente tiene un sistema diferente, o sea, se pueden echar un pipazo a la hora que sea, como sea, yo, por ejemplo, eso lo consumo de noche. Yo solo se apaga, llegan las 6, 6 y 20 que ya está apagado al día y ya me da ganas de consumir. Claro, pero hasta ese punto. Pero hay gente que no se aguanta nada, se la muestra ni una. Por ejemplo, a mí me la muestran y no lo estoy tomando, no tomo. ¿Usted se aguanta? No, porque no me, porque sí que voy a quedar mal y me voy a tirar todo el día. Todo lo que he hecho me lo va a dañar, voy a quedar asustado, voy a quedar, cambio con el alcohol, pues uno ya se lo pega y que otra vez así cambia de diferencia. ¿Y usted cuántas drogas ha consumido en total en su vida? diferentes. Marihuana, pegante, alcohol, pop, ácidos, tú, sí. Yo creo que todo hace excepto heroína. ¿Y nunca le ha entrado la gana de chutearse? No, pues porque primeramente porque sé que es es muy cara, primeramente. ¿Es muy cara? Acá pues para el colombiano pues sí. ¿Cuánto vale? Eso lo hacen los gringos y acá los del norte porque una dosis creo que vale 20 mil pesos por una dosis. ¿Una dosis? Una dosis, imagínese, una de las azuquerosas y yo por ejemplo cuando consumo azucón me gasto, por ejemplo son unas 5 mil, unas 10, 12, 12 dosis. ¿12 dosis? Imagínese los que echan heroína. Bueno, no sé ahí cómo sea el tema de ellos porque no sé cuánto les dure el efecto, no sé, la verdad no sé de heroína casi. no. Pero el resto es droga, el resto todita. Denso. ¿Y a qué edad empezó usted con el pegante que me dijo? A los 13. ¿A los 13? En la casa. ¿Y usted me contó algo de una hermana? Ah, mi hermana echaba pegante. ¿También? Sí. ¿Y qué ha sabido de ella? Sí, ella por ahí también hace sus cosas, por ahí trabaja. Pero bueno, ¿tiene contacto con ella? Con mi familia casi yo no me hablo. Cada uno anda como en su mundo así. Esto es como una cadena. Sí. Bueno, sí hay familias que no falta que salga así, pero hay familias que ya llevan esto de generaciones de la droga y todo eso. Y así es mi familia. Qué gonorrea. No soy el primero ni el de usted. ¿Y usted y su madre? Pues si vayan pues ya andan a casa. Ella. Ya casi no me gusta hablar de ella. No. ¿Usted se siente solo? Sí. Uf, harto. De hecho, a veces es duro hasta día sin hablar. Lo que dirijo, digamos, palabras con alguien, con alguien. Pronto, ¿qué es lo que necesita? Y ya. Necesita vareta. Sí. Ese cinco mil, diez mil. Ya. Es lo único que dirijo. A veces me engomo así con gente hablando así. Como que no se desahoga. ¿Ha robado alguna vez? Claro. ¿Qué ha robado? Celulares. Chances. ¿Chances? ¿Cómo es eso de rodar chance? Los patatos. Ah. Los que venden así en la calle los señores y eso. ¿O cómo? Bueno, no, 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 no. Ah, eso es otro visaje más aleta. Claro. Bueno, todavía no toquemos ese tema. Sí. Listo. Bueno, parcerito, muchísimas gracias. De nada, brother. Severa. ¿Quiere decir algo? No, nada. Me da pena. Diga, suscríbanse. Suscríbanse. Hagando. Está viendo. Bueno, aquí lo tienen, el parcero. ¿Cómo es que es tu nombre, perro? Juan David. Juan David. Me ayudó. La rebuena. Listo, muchachos, ustedes pudieron verlo. Ya le hicimos la entrevista a David, a Miguel, ¿cómo es que se llama? A David, creo. A David. David es un consumidor que no se ha dejado, digamos que, demacrar mediante esto, ¿no? Lleva consumiendo ya varios años, pero él no se ha dejado hundir en eso. Ustedes lo habrán visto, bastante, digamos que, bien vestido, peluqueado y todo, pero pues es que el man es dealer, como que el man tiene ahí su ingreso y el man, lo que les digo, no se ha dejado meter mucho en el vicio. Sí, sí tenía el pegante, él me lo mostró, también olía mal, se notaba que hacía varios días no se bañaba, también tenía ese olador apegante en la cara, pero pues yo no soy como fastidioso con ese tipo de cosas. Espero para más adelante hacerlo durante el día, entrevistar a un personaje de estos, espero que ya esté muy, muy, muy mal, sí, que sean de esos que ustedes vienen en la calle súper mal y con un costal y ya en la degradación humana más deplorable, digámoslo así. pero bueno, otra vez nuevamente gracias a Camilo que pues me estuvo ayudando el día de hoy. La rebuena, la rebuena parceros, pronto nos veremos por estos medios. Así es. Y bueno muchachos, cuídense mucho y gracias por ver este video. Chao.